A buena parte del Parlamento no le convence la convocatoria de plazas en educación que anunció el gobierno la semana pasada. Al rechazo de UPN, PSOE y el Partido Popular, hoy se sumaban en una declaración institucional Podemos e Izquierda Esquerra, dos formaciones que sostienen al Ejecutivo. Prendemos que efectivamente se da un desequilibrio en la oferta de plazas. Por la torpeza y por la insuficiencia y errores en la presentación de esta OPE en un conflicto. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Declaración que ha contado con el rechazo de Gueroaballe y H. Bildu, que sí defienden la propuesta del Departamento de Educación, aunque matizan que es un primer borrador y que se está abierto a posibles modificaciones. De hecho, la negociación es para eso, para mejorar lo mejorable, aunque a veces, lógicamente, también se pueda empeorar lo bueno. Prefieren esperar, prefieren oír, prefieren tener conocimiento de causa y en esta ocasión yo creo que ha habido una absoluta precipitación. En el Parlamento también se ha comentado lo ocurrido en Cataluña. Los independentistas han aprobado una declaración para comenzar con un proceso que desemboque en una república catalana independiente. Estamos en contra de un proceso unilateral de independencia. Que ha llegado el momento de que, de una forma clara, se mantenga una disposición a respetar lo que el pueblo de Cataluña pueda decidir. La disposición transitoria cuarta, en opinión de Gueroaballe, no solo es un derecho. Que Navarra siga siendo Navarra, que Navarra es una comunidad foral diferenciada dentro de España. El PP ha decidido que la candidatura al Congreso, en el puesto 3 en su coalición con UPN, sea para el parlamentario Javier García. Pérez Lapazarán será el número uno en la plancha de los populares del Senado. Pamplona ha aprobado un techo de gasto de 197 millones de euros, 19 más que el planteado en los anteriores presupuestos prorrogados. El gobierno municipal triplica el gasto destinado a la euskera, algo que ha criticado UPN. Y hoy, en la localidad de Berbínzadna, no se hablaba de otra cosa. De la muerte del joven de la localidad, José Javier Suezcu, que ayer moría de un paro cardiorrespiratorio nada más cruzar la línea de meta de la carrera Veovia-San Sebastián. Era muy conocido en la localidad, que hoy lamenta su fallecimiento. Con mucha pena, porque es un chico joven, recién casado. Mira qué palo para la familia. Tenía todo. Un chico que era la envidia de aquí del pueblo y la verdad es que lo sentimos mucho todo. Era un hombre ejemplar en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra. Pues las pruebas de esfuerzo son una herramienta que tienen los deportistas para comprobar la resistencia de sus cuerpos. Lamentablemente, hechos como el de ayer, de muertes repentinas, no son del todo extrañas en el mundo del deporte. Y hoy el caso Osasuna ha seguido en los juzgados. De nuevo en Pamplona, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha insistido en que Vizcay declaró en la Liga de forma voluntaria. Que investigan otros partidos y clubes, pero que no tienen tantas pruebas como tenían contra Osasuna. Y que si el club sigue colaborando, el club navarro podría evitar una sanción deportiva en la condena que sufra. Cuando alguien colabora en la investigación de los hechos con la justicia, con la administración, siempre se le puede aplicar un atenuante muy importante que llevaría a que Osasuna no tenga riesgos deportivos. Siempre que colabore. Pero esa decisión no la tomo yo al final. Yo doy lo que creo que puede pasar. La propuesta de oposiciones para educación, con más plazas en euskera que en castellano, ha generado desencuentro entre los socios de gobierno. Podemos e Izquierda Esquerra han apoyado dos declaraciones, de UPN y el PSN, para que se retire esa propuesta. Guero Abay asegura que solo es un borrador y adelanta que si hay que rectificar, se rectificará. Podemos e Izquierda Esquerra han sumado sus votos a los de la oposición y piden al gobierno que retire por discriminatoria la propuesta de oposiciones para educación que ofrece 7 de cada 10 plazas en euskera. Hemos coincidido con el PSN y con UPN y hemos votado porque se reconsidere la propuesta del gobierno de Navarra, que efectivamente se da un desequilibrio en la oferta de plazas. Estamos muy molestos con lo que presentó el viernes el consejero de Educación y pedimos abiertamente una rectificación. Que lo que debería haber sido una buena noticia se transforme, por la torpeza y por la insuficiencia y errores en la presentación de esta OPE, en un conflicto. Guero Abay y E.H. Bildu muestran su sorpresa por la postura de sus socios de gobierno que de momento no han pedido que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo programático a la espera de que el gobierno mueva ficha. Tengo que lamentar desde luego que tanto Izquierda Esquerra como al parecer también Podemos hayan caído más o menos presos de ese ruido mediático. Le han dado una especie de tirón de orejas, pero desde luego nosotros creemos que no es esa la manera de actuar. Nosotros no hemos actuado así y creemos que hay mecanismos internos. La distancia marcada por Podemos e Izquierda Esquerra con sus socios de gobierno ha sido bien recibida por UPN-PSN y el Partido Popular, que le recuerdan que en su mano está bloquear la oferta pública de empleo. Aquellos que saben euskera en Navarra van a ser ciudadanos de primera y los que no sabemos euskera vamos a ser ciudadanos de segunda. Forman parte de este gobierno y si están apoyando esta declaración institucional de verdad, pues en su mano está, en su mano está que esto finalmente no sea una realidad. Es una oferta pública discriminatoria que no se corresponde con la realidad sociolingüística de nuestra comunidad y que desde luego no responde a ningún criterio técnico. EH Bildu asegura que el predominio de plazas en euskera se debe a que UPN ha primado durante años las de castellano, aunque también se muestra crítico con la propuesta del gobierno de Navarra. Es una oferta que se queda escasa, que haga un ejercicio de transparencia a la hora de plantear por qué se ha hecho esta oferta. Guero Abay insiste en que solo es una propuesta y no cierra la puerta a cambios. Si hay que rectificar, se rectificará. La propuesta tiene que ser aprobada por la Mesa General de la Función Pública. Y la presidenta Ushue Barcos ha asegurado que esta OPE responde a criterios técnicos y defiende que incluso los cálculos están basados en previsiones de ofertas realizados por informes del anterior gobierno. El utilizar, y esto sí me preocupa, utilizar partidariamente un asunto como el de la educación. Hay crítica política y diría más crítica partidaria a una decisión técnica, exclusivamente técnica, que tiene que ver con que en el actual estado de las cosas, básicamente por mor de que el PAI va avanzando y por lo tanto queda excedente de plazas en castellano, la necesidad de plazas en castellano es muchísimo menor. El sindicato AFAPNA se muestra contrario a esta OPE porque propone que los tribunales y listas para la contratación de interinos sean únicas. El sindicato se ha servido de la plataforma web change.org y ha recogido ya 6.000 firmas. Aseguran que no entienden que los tribunales estén compuestos solo por personal de euskera o que los opositores que dominen esta lengua puedan acceder a la totalidad de plazas. Y por su parte, esta mañana el Parlamento catalán aprobaba una declaración encaminada a la independencia. Se logra así el visto bueno para iniciar el proceso hacia una república catalana. El presidente Rajoy ha puesto ya en marcha el recurso ante el Tribunal Constitucional. Los 72 diputados catalanes que aplauden en pie acaban de declarar el inicio del proceso de secesión y su desobediencia a las instituciones españolas. Enfrente, otros 63 diputados muestran su oposición, Ciudadanos y PSC sentados, serios, los del PP con banderas de España y Cataluña, los de Sique Spot pidiendo un referéndum en un cartel. Era el final de un pleno en el que los independentistas de Junts per el Sí y la CUP defendían su legitimidad para la creación de una república catalana. Aquest país ja fa temps que diu aliclar que ha arribat l'hora d'anar a totes. Un proceso que rompe con la legalidad española. Proclamem avui també la nostra insubordinació democràtica. Van juntos en este proceso, pero ni más ni su gobierno han aplaudido el discurso más radical de la CUP, que ha cargado contra los recortes de la Generalitat. Si lo ha hecho el sector más izquierdista de Junts. La oposición niega legitimidad a un desafío que consideran peligroso y sin el aval de la sociedad catalana. No tienen mayoría social, no tienen mayoría parlamentaria para hacerlo y sobre todo no tienen razón. Estituar-se fuera de la ley es del tot temerari y que tendrá consecuencias y costos imprevisibles. La independencia no es la solución. La independencia es el problema. Es una mena declaración de insurgència que es tan curiosa como inviable. La propuesta alternativa de Sique Espot de pactar con el Estado un referéndum para 2016 no ha recibido el apoyo de ningún otro grupo de la Cámara. El gobierno que presido no va a permitir que esto continúe. Lo he dicho siempre y lo reitero hoy. Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia. Utilizaremos solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. El secesionismo pretende provocar tres fracturas. La primera entre catalanes, la segunda entre catalanes y sus hermanos españoles y la tercera entre catalanes y el conjunto de europeos. Malinterpretar los resultados de las elecciones. Recordemos que en las elecciones en Cataluña, las recientes elecciones autonómicas, no hubo mayoría de votos independentistas. Los partidos navarros siguen con detalle lo que sucede en Cataluña. Algunos lo han hecho in situ, como el parlamentario de EH Bildu Mayorgar Ramírez, que no acudía a la mesa y junta de portavoces en la Cámara Foral. Cataluña aprueba su declaración de independencia y los partidos navarros se posicionan. Estamos en contra de un proceso unilateral de independencia, de salirnos de un marco legal que nos hemos dado todos los españoles y todas las españolas. Y esta misma propuesta, en similares términos, la ha presentado Bildu en el Parlamento Vasco. Supongo que en breve también la presentará en el Parlamento de Navarra y esperemos que nuestra presidenta, como también lo hizo Urcullu, esté en contra. Porque no es la primera vez que el pueblo de Cataluña intenta proclamar esa situación de independencia e intenta proclamar su derecho a poder decidir libremente, creemos que ha llegado el momento de respetar y que el gobierno de Navarra fije una posición sobre esta decisión. Lo sucedido en Cataluña reabre el debate sobre la transitoria cuarta. UPN y PP ya anunciaron su derogación en caso de una reforma constitucional. Eliminar el derecho y eliminar ese instrumento no quiere decir eliminar la exigencia de la realización de ese derecho. En el fondo, lo que hace es catalanizar Navarra. Llevarnos a un callejón sin salida. A una situación similar a la de Cataluña la está llevando este gobierno y la está llevando la señora Barcos. La señora Barcos que dice que quiere ser la presidenta de Toros Navarro no está actuando como tal. La señora Barcos está imponiendo el nacionalismo a través de su acción de gobierno desde el minuto uno y que una presidenta del gobierno diga que no hay que respetar la legalidad, pues en fin, a mí me parece bastante triste. Entretanto, Navarra seguirá mirando a Cataluña. Barcos, que también se ha referido a la resolución del Parlamento catalán, asegura que espera que la respuesta del gobierno central sea política y no meramente judicial. Espero, deseo, y creo además que nos lo merecemos el conjunto de la ciudadanía en el Estado, que la respuesta a una declaración política de esta dimensión sea también política. Es absolutamente incomprensible, yo diría que inadmisible, que a una demanda política, repito, importante de Honduras, no la estoy minimizando en absoluto, sino todo lo contrario, la única respuesta que se haya sabido dar desde Moncloa es tirar al constitucional. Francamente, no se comprende. Precisamente la presidenta cerraba esta mañana la ronda de contactos con los alcaldes de las principales localidades. Lo ha hecho con Arturo Goldaracena, Edil de Tafalla. Han abordado las oportunidades que tiene la zona media y han hablado de comercio, turismo y transporte ferroviario. Ambos han destacado el empleo como la principal preocupación de la localidad y de la zona. La portavoz de Podemos ha justificado la decisión de la presidenta del Parlamento de destituir al letrado mayor de la Cámara. Será sustituido por Hidoya Tajadura. Laura Pérez dice que se trata de aires nuevos para los nuevos tiempos políticos. Dar la posibilidad de traer aires nuevos a alguien que haya estado trabajando fuera, que técnicamente todo el mundo coincide, que es una excelente profesional. Y lo que se quiere es, bueno, pues ante una nueva situación de cambio, donde se quieren hacer nuevas propuestas, ver de qué manera otras concepciones puedan mejorar su viabilidad. La reforma fiscal, la propuesta del Gobierno, ha llegado al Parlamento para ser debatida. División entre los que ven un buen instrumento, que permitirá más recaudación para mejorar los servicios públicos, y aquellos partidos que creen que solo trae desventajas para los ciudadanos. Claro, ante las críticas que está recibiendo esta reforma fiscal, me atrevo a preguntar si se les ocurre alguna otra fórmula, si es que siguen prefiriendo los recortes. Que no es nuestra reforma fiscal, que es fundamental que esta reforma fiscal sea lo más progresiva posible en aras de garantizar unos servicios públicos de calidad. Que trata de deshacer, en fin, el agujero recaudatorio, el gran agujero de merma recaudatoria que dejó la anterior reforma fiscal aprobada por UPN, PSN, PP en 2014. Que hay que desmentir, y rotundamente, que esta reforma fiscal afecte a la mayoría de los navarros, las cifras están ahí. Vamos a ser los navarros, los españoles, que más impuestos vamos a pagar, nuestras empresas se van a ver perjudicadas, vamos a tener una comunidad menos competitiva, va a haber empresas, que yo estoy seguro, aunque se diga que no, en fin, cuando tengan que hacer inversiones, desde luego no las van a hacer en esta tierra. Estamos de acuerdo en algunos planteamientos de la reforma, pero no en otros. Y a mí me gustaría que el Departamento de Hacienda dijera la verdad. El tramo impositivo se aumenta a partir de 32.000 euros, pero a partir de 18.000 euros, al pasar el mínimo personal y familiar de estar en base a estar en cuota, va a afectar. Se verán condenadas en esta comunidad a tener que pagar más impuestos que nadie. Y, por lo tanto, a tener menos dinero para la inversión. La consejera de Presidencia, María José Bomón, ha solicitado al Parlamento una comparecencia ante, dice, la acusación del parlamentario de UPNI, Iñakiri Arte, de faltar a la verdad. En un comunicado del regionalista del pasado viernes, se afirmaba que la consejera había solicitado un informe a la asesoría jurídica cuando el Gobierno ya había decidido retirarse del procedimiento por los incidentes del Riau-Riau. Beaumont considera que esa imputación es falsa y quiere aclararlo en sede parlamentaria. El Partido Popular ya ha decidido las personas que irán en la coalición con UPN en las elecciones generales de diciembre. Javier García, actualmente parlamentario en la Cámara Foral, ocupará el tercer puesto del Congreso por detrás de los regionalistas Alli y Salvador. En el Senado, José Cruz Pérez La Paz harán opta al cargo en el primer puesto de la lista. Ya ha ocupado anteriormente cargos tanto en las cámaras alta y baja de las Cortes Generales. Gracias al Partido Socialista no tenemos esas cuotas nacionales y cuotas en definitiva. El consistorio pamplonés prevé contar con un presupuesto que supere los 197 millones de euros, una cifra que supone un 10% más que en los anteriores proyectos presupuestados prorrogados durante los últimos cuatro años. Las prioridades del nuevo Gobierno municipal, dicen, será el gasto social y un nuevo modelo de ciudad. Pamplona contará previsiblemente desde el 22 de diciembre con nuevos presupuestos, un hecho que no ocurría desde el año 2011 y que en esta ocasión, dice el alcalde de la ciudad, será posible gracias al trabajo de las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno municipal. Prevé un techo de gasto de 197,7 millones de euros. Implica aproximadamente 19 millones de euros más de gasto, es decir, un 10,67 más de gasto respecto a los presupuestos prorrogados durante los cuatro últimos años. Un techo que permitirá, dicen, impulsar un nuevo modelo de ciudad, fomentar procesos participativos y recuperar el impulso del gasto social. Seguiremos con la rehabilitación de viviendas, de viviendas del Ayuntamiento, a la cual vamos a destinar 500.000 euros con el objetivo de poner todas estas viviendas al servicio de la ciudadanía. En el capítulo de inversiones, el Ayuntamiento de Pamplona contará también con una subida de medio millón de euros con respecto al anterior proyecto hasta alcanzar la cifra de los 14 millones de euros. La rehabilitación del Palacio Redín y Cruzat, que se encuentra en la calle Mayor, para fomentar la participación. Luego también queremos destacar el Centro de Interpretación Accesible del Camino de Santiago. Y luego también uno de los objetivos de este ayuntamiento es impulsar las huertas urbanas. Destacan en el plano cultural el proyecto IRIARTEA, que busca convertir la ciudadela en un laboratorio para los artistas. El gasto en partidas relacionadas con el busquera también se triplica en este proyecto. Pasando de 191.990 euros a 612.750. Se basa en la crítica que se ha tenido hasta ahora de lo insuficiente que era esa partida. También se introduce una novedad la de dar a conocer este proyecto de presupuestos al ciudadano a través de una asamblea que se celebrará el próximo 25 de noviembre. El grupo municipal de UPN ha criticado que la gran propuesta del equipo de gobierno municipal de Pamplona sea triplicar el presupuesto municipal dedicado a la usquera y crear cinco nuevas plazas de funcionario en esta área. Además, Gueroa Bay ha dicho que va a apoyar los presupuestos de la mancomunidad de la comarca de Pamplona porque dice que recogen las líneas fundamentales de su programa. Las cuentas que se votan mañana en la asamblea recogen la ampliación del parque fluvial le incorporan una partida de 150.000 euros para perfilar el proyecto de la planta de compostaje de residuo orgánico que evite trasladar residuos hasta Caparroso. Itziar Gómez ha valorado además que incluyen la reducción del 50% del pago a Canasa. La reducción del 50% del pago a Canasa por un agua cuyas previsiones de consumo eran absolutamente desorbitadas. Cuando además en la comarca de Pamplona se está demostrando en estos últimos años que se produce un descenso, una disminución del consumo y por tanto un consumo sostenible del agua. Parece que lo que no era tan sostenible era el canon y el pago de más de un millón de euros a Canasa por el agua de Itoiz. Pues en Navarra se está a la espera de la llegada de refugiados sirios al aeropuerto de Barajas. Han llegado de madrugada los primeros. Cada uno de ellos bajando cauteloso por esta escalerilla del avión que anoche les trajo a España avanza hacia un futuro mejor. Doce personas, cuatro mujeres y ocho hombres, once eritreos y un sirio que con sus miserias y esperanzas se han convertido en los primeros solicitantes de asilo reubicados desde Italia. Se esperaba sin embargo que el grupo fuese de 19 refugiados. Siete no viajaron a España finalmente porque primó su deseo de ir a Alemania. Todavía una experiencia piloto para aprobar el procedimiento de reubicación de refugiados acordado por la Unión Europea. Y poco a poco hacer que la vida traumática de estas personas se vaya dentro de lo posible reconduciendo hacia una normalidad integrados en nuestro país. El grupo será ahora repartido según sus circunstancias por varias comunidades. Varias organizaciones humanitarias atenderán sus primeras necesidades básicas cobertura sanitaria, alimentación, educación, el aprendizaje del idioma y la integración en el mercado laboral. A partir de ahora, con el número que se ha comprometido España de acuerdo con las directrices que va marcando la Unión Europea. España es uno de los cinco primeros países europeos que ponen en marcha experiencias pilotos para impulsar el procedimiento de reubicación. Hablamos ahora de otras llegadas a España bien diferentes. La de los turistas. Y es que el turismo ha sido uno de los grandes activos incluso en los peores años de la crisis en nuestro país. El año podría cerrarse con un récord absoluto de visitantes extranjeros que rozarían los 70 millones. Hasta en los peores años de la crisis el turismo ha sacado pecho. Récord tras récord que este año podría cerrarse con la histórica cifra de 68 millones de visitantes. Estancias quizás un poquito más largas que el año anterior y esto ha llevado a un número global más elevado. La joya de la corona al 100% en los últimos años. Barcelona que coge impulso entre los destinos más demandados. La siempre solicitada Canarias. Visitantes e ingresos al alza. Falta cerrar el año pero estaríamos hablando nosotros en concreto sobre entre un 10 y un 15% de mejoras respecto al año pasado. Crece también el empleo un 10%. Un buen dato teniendo en cuenta que en el resto de sectores se han destruido puestos de trabajo y sin embargo... El 95% de desempleo que se ha creado en este año es un empleo temporal a tiempo parcial, precario y fraudulento. Es fraudulento porque se contratan cuatro horas, dos horas y se echan ocho, diez y doce horas de trabajo. Sueldos inferiores a los de antes las condiciones laborales son distintas. Es la cara negra del turismo precariedad y bajos sueldos que ni siquiera atenúan los buenos resultados. La localidad de la zona media, Berbínzana, continúa conmocionada por el fallecimiento de su joven vecino José Javier Suezcún, de solo 31 años, tras disputar ayer la Veovia-San Sebastián. Todos lamentan la pérdida del joven al que quienes lo conocían definen como ejemplar. En esta localidad navarra, Berbínzana, de apenas 700 habitantes, todos lamentan la muerte de su joven vecino José Javier Suezcún, de tan solo 31 años. Falleció de forma repentina tras caer desplomado, nada más atravesar la meta de la media maratón Veovia-San Sebastián, a la que acudía por primera vez. A pesar de recibir asistencia médica inmediata, no pudieron reanimarle de una parada cardiorrespiratoria, falleciendo poco después en el Hospital Donostia. En Berbínzana continúan conmocionados. Esto es muy duro para un pueblo, sobre todo por un chico que vivía aquí, que estaba metido en todo, que era muy amigo de sus amigos, siempre con una sonrisa en la cara. Su muerte se hace más inconcebible debido a que el joven practicaba deporte habitualmente, tanto en bici, corriendo, como a caballo. E incluso hasta hace cuatro años había jugado en este campo en las filas del equipo de fútbol local, el injerto del que fue capitán. Además, no se forzó durante la carrera e incluso dijo a sus amigos que le adelantasen. Un chico que había jugado al fútbol, que había pasado sus reconocimientos médicos y que al final pase esto, sobre todo no sabes encajarlo por la vitalidad, por la juventud y porque era alguien que estaba preparado para ello. En la localidad todos lamentan la pérdida del que denominan como un joven ejemplar, recién casado, que compaginaba su trabajo de ingeniero en una empresa de Villafranca con la ayuda de sus padres en la granja familiar de Berbínzana, donde vivía. Lo tenía todo. Era un chico que era la envidia de aquí del pueblo y la verdad es que lo sentimos mucho todo. Ha sido un duro golpe para aquí, para el pueblo. Con mucha pena, porque es un chico joven, recién casado. Puedo decir que nos ha ido una persona muy valiosa y era un hombre ejemplar en todos los sentidos. Hoy se le realizará la autopsia para determinar las causas de su muerte. El ayuntamiento no descarta realizar un homenaje al joven similar al realizado en junio al niño de ocho años que se ahogó en las piscinas municipales. Pues el Gobierno de Navarro también ha enviado sus condolencias a la familia del fallecido ayer en San Sebastián. Se ofrece para ayudar en la medida de sus posibilidades. Estamos al tanto de los actos que se vayan a hacer de despedida de este chico e intentaremos, como mínimo, apoyar a la familia, que es lo que corresponde hacer. La muerte de José Javier Suezcum, por desgracia, ha dejado de ser un hecho aislado en carreras como la Veovia-San Sebastián. En 2013, otra navarra también fallecía en esta prueba por una parada cardiorrespiratoria. Por eso hoy nos hemos preguntado ¿qué hay detrás de estas muertes? ¿Cómo se pueden evitar? Cerca de 35.000 personas se midieron al reloj para recorrer los 20 kilómetros de la Veovia-San Sebastián. Una prueba dura, con importantes desniveles y en la que el calor jugó un papel determinante. Se superaron los 27 grados en algunos momentos de la prueba. 11 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Donostia cinco pasaron por la UCI y, por desgracia, una persona resultó fallecida a causa de una parada cardiorrespiratoria, la segunda muerte de este tipo desde 2013. En las carreras te exiges muchísimo más de lo que puedes muchas veces porque corres con otra gente que es de mayor nivel, quieres hacerlo muy bien. Entonces, esa exigencia para el cuerpo al final es un sobresfuerzo y entonces en ese momento puede haber estos eventos fatales. Hay muchos que son conscientes y se paran. Hay otros a veces que no tienes por qué notar nada porque puedes llegar a meta y posteriormente perder el conocimiento por un sobresfuerzo, por la causa que sea. Pero lo importante es que si notas síntomas te pares y consultes. Por eso, para tener una fotografía completa de nuestro cuerpo antes de medirnos a una prueba de este tipo, los expertos aconsejan someterse a pruebas médicas. En Navarra todavía no está protocolizado, pero sí que es verdad lo que hemos comentado, que en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cardiología vamos a hacer unas indicaciones, unas recomendaciones para intentar que tengan todo deportista federado probablemente que tenga un reconocimiento médico. Hacerse una prueba de este tipo puede costar entre 15 y 25 minutos y su resultado puede salvarnos la vida. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. En el caso Sasuna esta mañana dos horas de declaración de Javier Tebas en los juzgados. Él como presidente de la Liga fue quien inició el proceso de investigación de los amaños que ahora han derivado en este caso judicial. Considera que la colaboración que ofrece Sasuna podría servirle en el futuro como atenuante y evitar una sanción deportiva. Segunda vez que el presidente de la Liga acudió a los juzgados de Pamplona, preguntado por los abogados en el despacho de Otamendi y también por los periodistas, insiste en que Vizcay declaró por propia voluntad ante la Liga sin ninguna presión de por medio. Yo le expliqué que estábamos en un tema de investigación que había dinero que había salido de Sasuna que él había sacado el dinero y que sabíamos que ese dinero había sido para comprar partidos que mi recomendación era que declarase lo que supiese porque eso le podía servir como atenuante a él y a Sasuna. Yo le recomendé que lo hiciese era un jueves y que se lo pensase y consultase con un abogado y vino el lunes. Tuvo cuatro días para pensárselo. La investigación de las cuentas de Osasuna por parte de la Liga comienzan en la época de la gestora presidida por Zabaleta. Cree que su inexperiencia les pasó factura. Hombre, yo creo que les cogió un poco todo esto de sorpresa y eso es lo que puedo valorar. Yo creo que incluso lo he calificado, a lo mejor algo pardillos. A lo mejor con un poco más de experiencia no hubiesen hecho alguna actuación más de colaboración. Pero bueno, también hay que entender que llegan un momento y vienen con la ilusión de intentar sacar un club adelante y se encuentran con este tsunami. El presidente de la Liga insiste desde su óptica de abogado que Osasuna podría librar en el futuro una sanción deportiva porque está colaborando. Cuando alguien colabora en la investigación de los hechos con la justicia o con la administración siempre se le puede aplicar un atenuante importante que llevaría a que Osasuna no tenga riesgos deportivos siempre que colabore. Y esa es la circunstancia que parece ser que hasta fecha de hoy podríamos decir que se empieza a dar. Pero esa decisión no la tomo yo al final. Yo doy lo que creo que puede pasar. Tebas aclara que no se investiga a otros clubes actualmente porque no tienen pruebas claras del amaño de más partidos. No es el único caso que hemos iniciado investigación. Lo que una cosa es investigar y tener pruebas que nos permitan iniciar una acción judicial y otra cosa es investigar y que no tengamos las pruebas suficientes para iniciar una acción judicial. Los presidentes de Valladolid y Granada también han declarado aunque lo han hecho por videoconferencia. Y en lo deportivo el equipo ha vuelto al trabajo tras acumular ayer su tercer partido sin ganar segunda derrota consecutiva. Sesión habitual de recuperación para los titulares ante el Elche. Un partido en el que debutó Martins. El portugués salió en la segunda parte para cubrir la vacante de Javier Flaño que fue expulsado. Pues el Mallorca es un equipo histórico también que empezó un poco temblando pero ahora está creciendo. Pero es como te digo vamos a jugar en casa y vamos a por la victoria. Además venimos de dos partidos consecutivos a perder y no hay otra que no gana en el partido. Y en segunda división B Elizarra fue el único equipo navarro que ganó este fin de semana. Los estelleses vencieron por 3 a 0 al filial del Sporting de Gijón cuajando la mejor actuación de esta campaña. Victoria balsámica para Elizarra que venía de perder en Tafalla ante el colista y en Vigo por 5 a 1. Te ves en la obligación de ganar manteniendo la moderación cuando íbamos en los puestos altos de la tabla aunque hablábamos de que eso era muy circunstancial y bueno la verdad es que la mantuvimos cuando perdimos los partidos que yo creo que es lo más importante. Los estellicas dominaron todas las facetas del juego durante los 90 minutos. El Sporting B apenas inquietó el marco de Navarro en la primera parte mientras que Elizarra fue insistente. Aunque el primer tanto se produjo en el descuento Julen Goñi solo tuvo que empujar a placer un pase de la muerte tras una bonita jugada colectiva de la escuadra local. El equipo al final en todo momento ha estado bien ha estado ordenado seguimos conciendo muy poquitas ocasiones de gola a los rivales esa sí que ha sido hoy muy clara pero un poquito más. Era el partido que esperábamos que hiciera Elizarra pero eso lo hemos dejado de hacer lo han hecho nos han superado y bueno nos vamos con la derrota merecida. Los asturianos pudieron empatar tras la reanudación en esta contra pero Navarro estuvo espléndido. Elizarra es el único equipo del grupo que no ha encajado ningún gol como local y ya llevan seis partidos disputados en Mercatondoá. Nos van a meter un día y no va a pasar absolutamente nada intentaremos ganar el partido aunque nos metan porque yo creo que tenemos facilidad en casa para generar ocasiones de gol. Los navarros se repusieron del susto y no pararon de atacar ya sea con disparos lejanos o con jugadas trenzadas hasta llegar al área rival. A falta de 18 minutos Ziganda amplió la renta. Ya en el descuento Sergio Galán redondeó el partido más completo delizarra esta temporada. Pese a su delicada situación en la tabla los azules quisieron seguir con sus aceptables números como local donde hasta esta jornada solo había perdido ante el líder Racing de Ferrol. No en vano la Peñasport salió más enchufada al césped del San Francisco y dispuso de las primeras ocasiones un arranque prometedor al que solo le faltó acierto en la finalización. Fueron continuos los ataques del conjunto navarro hasta que el Pontevedra despertó. Ambos equipos se alternaron en jugadas de peligro pero los locales gozaron de las ocasiones más claras. Hemos hecho una primera parte buenísima yo creo que hemos sido superiores al Pontevedra hemos tenido ocasiones no hemos estado acertados de cara a gol. Mismo guión tras la reanudación hasta el mazazo del Pontevedra Muriño marcó a falta de media hora. La Peña no se amilanó y continuó a lo suyo. Los tafalleses dispusieron de un penalti cometido sobre Manjón el delantero fue rápida por el balón para lanzarlo pero los galones de Iturralde se impusieron con tan mala fortuna que erró la pena máxima. El filial buscó aprovechar esta nueva adversidad para ampliar su renta pero se quedó con 10. En superioridad numérica la Peña se fue descaradamente a por el empate que llegó a 5 minutos para la conclusión gracias a Imanol Echeverría. Pero la mala suerte se llevaría con los navarros y en el descuento de nuevo Muriño marcó para llevarse los puntos del San Francisco. Es escondido porque como decía alguno es de las derrotas que duelen de verdad porque es un equipo que no ha demostrado ser mejor que nosotros y se lleva un resultado mejor que el nuestro. Sin tiempo para la reacción la Peña sufrió su segunda derrota consecutiva en casa y es de nuevo colista con 8 puntos así es de la salvación. Al igual que la Peña Sport el Tudelano también perdió en este caso lo hizo el sábado ante esta jornada colista el Compostela y eso que los riberos se adelantaron en la primera parte gracias a un tanto de Eneco pero los gallegos reaccionaron en la segunda mitad y le dieron la vuelta al marcador. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa creímos en los frutos de tu negocio creímos en ti cuando apostaste por tu profesión en Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Navarra se ha sumado a las celebraciones europeas en la semana de la ciencia la tecnología y la innovación que ha echado a andar esta tarde en la Plaza del Castillo las universidades navarras el planetario e incluso la policía foral han explicado a los ciudadanos cómo aplican la ciencia en su día a día experimentos químicos con fuego puesta en marcha de motores artiluquios 3D o técnica para acotejar huellas han atraído la atención de los viandantes ha arrancado el curso escolar lo hizo a principios de septiembre se han cumplido los primeros 100 días del gobierno foral y a la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones generales para tratar estos y otros muchos asuntos tenemos con nosotros al presidente de UPN Javier Esparza buenas noches y bienvenido decía que hay un gran abanico de actualidad política por empezar con lo último la declaración de esta mañana en contra de cómo ha planteado el gobierno las oposiciones para profesores en el departamento de educación una declaración a la que se han sumado Podemos e Izquierda Esquerra dos socios de gobierno vamos a decir así o dos partidos que apoyan al gobierno actual ¿le ha sorprendido? bueno hay dos partidos que hasta ahora han estado bueno pues en fin diciendo amén entre comillas a todo lo que ha planteado el gobierno que en este caso pues apoyen estas declaraciones institucionales lo que quiere decir es que el gobierno se ha equivocado que la señora Barcos ha planteado una oferta pública de empleo vinculada con la educación que no tiene ningún sentido que es un despropósito que discrimina a una parte muy importante de la población y sobre todo que yo creo que no da respuesta a la necesidad real que el sistema educativo tiene en Navarra yo creo que todas las familias hablemos con quien hablemos entienden que para el futuro de sus hijos el inglés es algo imprescindible es algo básico va a ser algo necesario y bueno y una oferta pública de empleo con un 71% de plazas en Euskera pues me parece que es pues eso pues un total y absoluto disparate y podemos en este caso izquierda-esquerra pues así lo han puesto también de manifiesto vamos a ver si no se queda solo en apoyar una declaración institucional forman parte del gobierno están apoyando a este gobierno y lo que creo que tienen que hacer es bueno pues lógicamente imposibilitar que esto sea alguna realidad el portavoz de Jero Abey incluso decía que bueno si hay que rectificar se rectificará que esto solo era un borrador pero si al final se mantienen estas cifras en las que se está hablando UPN hasta dónde va a llegar cómo puede presionar para que esto no salga adelante nosotros lo que vamos a estar es con los ciudadanos vamos a estar con los navarros y vamos a estar con las familias y vamos a estar con los centros y con los profesionales de la educación antes de terminar la legislatura planteábamos nosotros también una oferta pública de empleo en este caso era un 37% platas en inglés un 32% platas en castellano y un 30% platas en euskera que también hay que lógicamente impulsar pero desde un equilibrio y desde la moderación esto a mi juicio bueno pues tiene mucho que ver con una percepción sectaria de lo que es la realidad y unas decisiones que son políticas desde el punto de vista del nacionalismo una obsesión compulsiva con querer imponer a toda costa pues una lengua que es nuestra que es de todos pero vamos a hacer las cosas con sentido común y vamos a hacer las cosas bien además de las críticas en el parlamento también las ha recibido por parte de algunos sindicatos ¿cree que finalmente se modificará de alguna manera estas oposiciones? pues vamos a ver este gobierno cuando toma una decisión lo tiene bastante lo tiene bastante medido vamos a ver en este caso lo cierto es que la respuesta social está en la calle es algo evidente va a ir a más que yo creo que todo el mundo lo tiene que tener claro y vamos a ver si al gobierno bueno pues le entra la sensatez el sentido común y ojalá pues se hagan las cosas de otra manera a este departamento también ustedes fueron muy críticos con la moratoria de la extensión del programa de aprendizaje en inglés del PAI al final ¿en qué va a derivar esa moratoria? bueno pues la propia presidenta la señora Barcos dijo que la educación era una de sus obsesiones y efectivamente está siendo así una sesión casi compulsiva diría yo pero en negativo es decir el inglés pues hay que seguir impulsándolo y seguramente se podrá mejorar el programa pues vamos a mejorarlo pero no vamos a paralizar no vamos a hacer una moratoria vamos a dar respuesta a lo que las familias a lo que la sociedad navarra está demandando desde el punto de vista educativo y en eso nos encontraremos pero desde luego lo que no se puede hacer es lo que lo que se está planteando es frenar es parar y a partir de ahí intentar impulsar el euskera además querer confrontar no se trata de confrontar lenguas se trata de dar respuesta a la necesidad real que tiene la sociedad navarra el consejero dijo en sede parlamentaria que había un informe del gobierno cuando estaban ustedes en educación que también recomendaba reflexionar sobre sobre el programa de inglés pero reflexionar hay que reflexionar siempre y seguro que se pueden hacer las cosas mejor sin ninguna duda pues que se elija ese camino pero que no se elija el camino de la paralización y el camino de la ruptura que en definitiva es lo que se está planteando esta es una decisión política una vez más y el inglés bueno pues es que es algo como digo total y absolutamente imprescindible para cualquiera que dentro de unos poquitos años nuestros niños nuestras niñas quieran trabajar y quieran bueno pues al final incorporarse al mercado de trabajo en 100 días de gobierno ya alguno más se han notado algunas de las críticas que le han hecho al gobierno y quiero que me haga un balance de estos días le han criticado la reforma fiscal el canal de Navarra hablábamos ahora del PAI de la OPE la ley de símbolos algunos de los nombramientos es que está tomando decisiones políticas que todas van en la misma dirección en la dirección de impulsar el nacionalismo en Navarra y en la dirección de paralizar Navarra y esa es la realidad con una reforma fiscal que va a hacer que los navarros seamos los españoles que más impuestos vamos a pagar con la paralización de proyectos que son importantes desde el punto de vista del desarrollo de esta comunidad y de la competitividad de esta comunidad y luego desde el punto de vista también político pues bueno pues con la icurriña vueltas un día sí otro día también con este tema de la oferta pública de empleo en Euskera es decir bueno pues están caminando en una dirección que seguramente si lo hubiéramos dicho en campaña electoral nadie nos hubiera creído y nos hubieran dicho que era el discurso del miedo de miedo nada miedo da pues lo que estamos viendo y lógicamente nosotros lo tenemos que poner de manifiesto y trabajar en que bueno en que vamos a ver si a este gobierno le empieza a entrar el sentido común en esa línea enmarca también el pleno monográfico de este mes que viene aunque aún no tiene fecha sobre el derecho a decidir y luego porque además hoy hemos visto lo que ha ocurrido en Cataluña ¿qué opinión le merece ese pleno que va a celebrar el partido? no debemos tener otro problema en esta tierra que estar en un pleno monográfico sobre el derecho a decidir debe ser el principal problema que tienen los navarros en este momento pues a mí me parece que no es así pero ellos sin embargo lo ponen como una prioridad una prioridad de los partidos políticos que están en el gobierno y me parece bueno pues una más es la icurriña es el monográfico y es ir en la línea de ir dando pasos pues a que Navarra se vaya acercando al País Vasco con una clave identitaria total y absoluta nacionalismo puro y duro llevado al extremo yo creo que había gente que no pensaba que esto iba a ir tan rápido pero desde luego están actuando sin ningún tipo de complejo y esto al final termina pues rompiendo la convivencia lo estamos viendo en Cataluña lo que ha ocurrido hoy en Cataluña es algo pues total bueno gravísimo desde todos los puntos de vista y este gobierno el gobierno de Navarra pues prácticamente lo justifica y dice que bueno que hay que llegar a acuerdos por las vías políticas pues sí política habrá que hacer pero además de política lo que hace falta es que se cumpla la ley y en Cataluña lo que hoy no se cumple cumple desgraciadamente es la ley ustedes han pactado recientemente una coalición con el Partido Popular Mariano Rajoy que venía el otro día a Pamplona y que se comprometía a derogar la transitoria cuarta en caso de que haya una reforma constitucional no es algo nuevo el presidente ya se comprometió también en las pasadas elecciones solo que no ha habido esa reforma ha sido dura ponerse de acuerdo con el Partido Popular porque por momentos parecía que no se le veía muy convencido a ustedes si va a haber o no pacto bueno nunca son fáciles estas cosas pero yo creo que al final los dos partidos hemos puesto por delante el interés de esta tierra y en ese acuerdo pues queda reflejado de una forma muy muy evidente no se va a tocar el convenio económico que para nosotros es algo muy importante si se abre la reforma constitucional se votará se dice de forma expresa se votará a favor de su presión a nosotros desde el punto de vista del grado en el que nos condiciona votaremos la investidura si es que se produjera a partir de ahí bueno pues tenemos posibilidad de llegar a acuerdos con otros partidos políticos yo creo que es un gran acuerdo y un gran acuerdo que responde a un momento complejo en Navarra con un gobierno independentista que va en esa línea y también en el conjunto de España bueno pues con muchas incertidumbres en la búsqueda de esos pactos o apoyos que puedan dar desde el congreso usted mismo mencionó ciudadanos y mucha gente se sorprendió por la visión que tiene ciudadanos precisamente de Navarra y de su convenio económico ¿le puede causar a UPN un trastorno ese apoyo? si Geroa Bay mañana trae una reforma al parlamento una reforma fiscal al parlamento que supone que los navarros vamos a pagar menos impuestos UPN la va a apoyar si Ciudadanos lleva al congreso una propuesta que suponga una mejora para los ciudadanos y entre ellos para los navarros pues también la vamos a apoyar y tenemos modelos diferentes y pensamos muy distinto en muchas cosas pero tenemos que tener esa cintura y esa capacidad de pensar primero en las personas y en lo que es bueno para los ciudadanos a poco más de 50 días me parece algo menos ya para las elecciones que resultado es el que desea UPN bueno jugar a las quinelas pues es complejo vamos a ver nosotros lo que queremos es trasladar pues un proyecto que sea sólido que sea solvente de eso no tengo ninguna duda que así va a ser y a partir de ahí vamos a esperar vamos a esperar que es lo que dicen los navarros como siempre respetándolo como no puede ser de otra manera pero lógicamente ante una cita electoral con mucha ilusión y con optimismo pues Javier Esparza presidente de UPN le agradecemos mucho su estancia aquí esta noche con nosotros y este repaso que hemos dado a la actualidad ha sido un placer muchas gracias muchas gracias nosotros hacemos en este sprint final ya de noticias lo que ha ocurrido hacemos un resumen hoy al parlamento parece que no le convence al menos a gran parte la convocatoria de plazas en educación que anunció el gobierno la semana pasada el rechazo de UPN el PSOE y el PP a ese rechazo se han sumado en una declaración Podemos e Izquierda Esquerra dos formaciones que sostienen también al ejecutivo entendemos que efectivamente se da un desequilibrio en la oferta de plazas por la torpeza y por la insuficiencia y errores en la presentación de esta OPE en un conflicto a esa declaración no se han sumado Gero Abay ni Eche Bildu que si defienden la propuesta de educación aunque matizan que es un primer borrador y que están abiertos a modificaciones de hecho de hecho pues la negociación es para eso para mejorar lo mejorable aunque a veces lógicamente también se pueda empeorar lo bueno prefieren esperar prefieren oír prefieren tener conocimiento de causa y en esta ocasión yo creo que ha habido una absoluta precipitación En el Parlamento hoy también se ha comentado lo ocurrido en el Parlamento catalán los independentistas han aprobado una declaración para comenzar con un proceso que desemboque en una república catalana independiente Estamos en contra de un proceso unilateral de independencia Que ha llegado el momento de que de una forma clara se mantenga una disposición a respetar lo que el pueblo de Cataluña pueda decidir La disposición transitoria cuarta en opinión de Gueroa Bay no solo es un derecho Que Navarra siga siendo Navarra que Navarra es una comunidad foral diferenciada dentro de España El Partido Popular ha decidido que la candidatura al Congreso en el puesto 3 en su coalición con UPN sea para el parlamentario Javier García Pérez Lapazara por su parte será el número 1 en la plancha al Senado Hoy en Berbizana no se hablaba de otra cosa de la muerte del joven de la localidad José Javier Suezcu que moría ayer de paro cardiorrespiratorio en la Beovia San Sebastián y en deportes el caso Sasuna más bien siguen los juzgados de nuevo en Pamplona el presidente de la liga ha insistido Tebas en que Vizcay declaró de forma voluntaria que investigan otros partidos y clubes pero que no tienen pruebas como tenían contra Sasuna y que si el club sigue colaborando podría evitar una sanción deportiva y hoy nos vamos con música porque el Teatro Gallarre recordaba anoche al tenor navarro más famoso de todos los tiempos una obra con la música de la Asociación Gallarre de Amigos de la Ópera mañana las dos más noticias buenas noches la patria y el chen con más leal y en tanto amor sueñas de amor con la volcán oíme, oíme 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 oíme